Esta reunión está siendo grabada. Y luego la planificación, programación y control de proyectos de instalación de granja. Luego lo que es el análisis de rentabilidad del proyecto. Y finalizaremos con una conclusión. Bueno, con respecto al contexto inicial, nosotras obtuvimos información de tres fuentes. De la Cámara Argentina de Productores Avícolas, que llamaremos como CAPIA. De una empresa base, que es una empresa situada a las afueras de Rosario, que vende insumos a los productores avícolas de la región. Y una encuesta que realizamos a 867 personas de distintas edades y de distintos puntos del país. En dicha encuesta tuvimos dos principales preguntas. La primera, hacia referencia al consumo de huevos por persona por semana. Y si a la hora de consumir los huevos, las personas están interesadas en la manera en la que fueron producidos o no. Obtuvimos que casi el 40% de las personas que correspondieron a la encuesta están interesadas en saber, les motiva saber, cómo fueron producidos estos huevos. Por lo tanto, esto nos llevó a pensar a las granjas de productores avícolas de una manera más ecológica y más amigable con los animales. Por lo tanto, presentamos una granja de productores avícolas de gallinas libres en pastoreo. Es decir, gallinas que no están enjauladas. Bien. De Capia recolectamos que tanto en el año 2019 como en el año 2020, hubo un aumento en el consumo de huevos del 5% en cada año. Nosotros queríamos saber si en el año 2021 eso se seguía comportando de la misma manera. Y por eso, a partir de la muestra, pudimos inferir una población de estudio. Que definimos como las N personas que consumen huevos en el corazonado productivo del país. Para eso definimos una variable en estudio, a la que llamamos X, como la cantidad de huevos consumidos anualmente por persona en el año 2021, definiendo dos parámetros de interés. Lo que es el valor promedio de los huevos consumidos anualmente por persona en el año 2021, denominado como MU, y una derivación estándar de huevos consumidos anualmente por persona en el año 2021, representado por SIGMA. Nosotros comenzamos haciendo lo que es el análisis descriptivo en la pregunta de ¿Cuántos huevos en promedio consumen por persona? Y utilizamos el software ARENA para saber qué distribución mejor se aproxima a nuestra muestra. Vimos en este caso que era la distribución gamma con parámetros alfa y beta que nos ayudaron a determinar los parámetros poblacionales. Obtenido un valor de 5,75 para la MU y de 3,9 unidades para lo que es SIGMA. De esa manera, digamos, tomamos este valor y definimos a que por año tenemos 52 semanas. Entonces podemos llegar a que en promedio una persona va a consumir por año 299 unidades de huevos. Y si tomamos, digamos, el valor de Capia del año 2020, que es de 288 unidades, y lo comparamos con lo que nosotros obtuvimos, pudimos ver que se sigue distribuyendo de la misma manera, es decir, se sigue comportando igual. Se sigue viviendo ese crecimiento en el consumo de huevos. Bien. Vamos a pasar entonces a definir nuestro lote estándar. Según la información recolectada en Capia, los gallineros de gallinas en pastoreo son de aproximadamente 3.000 gallinas. Por lo tanto, nuestro lote va a ser de 3.000 gallinas para plantear la granja con esta magnitud. Vamos a contar con un gallinero de 316 metros cuadrados, un galpón y una zona de envasado de 70 metros cuadrados cada uno, una casa de 50 metros cuadrados, y como las gallinas están en pastoreo, necesitan 4 metros cuadrados por gallina para pastar, lo que equivale a 12.000 metros cuadrados de terreno. Por lo tanto, se le va a solicitar al cliente que como mínimo tenga un campo de 1,3 hectáreas de extensión. Bien. El gallinero está compuesta por nidales y perchas. Los nidales se encuentran perimetrales, es la imagen que vemos arriba a la derecha, ahí es donde las gallinas ponen los huevos. Los mismos están inclinados para que el huevo ruede hacia el exterior del gallinero, donde va a ser recolectado por una cinta transportadora, que la misma lleva los huevos desde el gallinero hacia la zona de envasado. En el centro del gallinero, como se puede ver en el croquis y abajo a la izquierda, están las perchas, que son listones de madera donde las gallinas duermen paradas. De nidales vamos a tener dos niveles y de perchas uno solo, ya que la gallina es un animal que suele pelearse por la jerarquía, entonces esto hace que entre ellas no se lastiman teniendo un solo nivel. El gallinero cuenta además con una pileta de recolección de gallinaza. La gallinaza es la suciedad de la gallina, que se encuentra por debajo del piso. Esta pileta tiene agua y recibe la gallinaza, y por medio de una bomba lleva la mezcla hacia un biodigestor, que en el biodigestor se va a luego aprovechar el resultado de la biodigestión. Las gallinas no comen ni beben agua dentro del gallinero, sino que pusimos los comederos y los bebederos, que son las imágenes que podemos ver abajo a la derecha, están en distintos puntos de la zona de pastoreo para motivar y fomentar que las gallinas estén libres y además de comer alimento balanceado, se alimenten de pastura y de insectos que se encuentran en el pasto. Tanto los comederos como los bebederos están conectados con el silo de alimento balanceado y con el tanque de agua, respectivamente, por medio de ductos, y estos ductos son regulados por un PLC que regula la cantidad de alimento y de agua que deben tener tanto el comedero como el bebedero para determinada parte del día. Cabe aclarar que esta situación tanto de la cinta transportadora como de los comederos y bebederos la pensamos para que haya menos intervención de la mano de obra. Bien. En el galpón se cuenta con una zona de preparado de alimento balanceado. El alimento balanceado está compuesto por maíz, expeler de soja, carbonato de calcio, premezcla de minerales y vitaminas. Se compran a granel porque es más económico, el maíz hay que molerlo previamente en una moledora y luego se mezcla con los otros cuatro insumos para generar el alimento balanceado en una mezcladora de alimento. Como ven en el croquis, en la parte exterior de la zona de preparado de alimento balanceado hay silos y tolvas, esto para almacenar tanto los insumos como el producto final. Hay una tolva además que está puesta ahí para almacenar la conchilla. La conchilla es un suplemento de calcio que comen las gallinas para fortalecer los picos y las uñas. También en el galpón se cuenta con una zona de carga y descarga que tiene una báscula para poder pesar tanto los insumos como los insumos que ingresan y los huevos que salen y un baño donde se guardan herramientas. Lindero al galpón se cuenta con la zona de envasado. A la zona de envasado llegan los huevos por medio de la cinta transportadora que nombré anteriormente y llegan directamente a una máquina que fue diseñada y cotizada especialmente para esta situación en donde la máquina selecciona los huevos que están en buen estado de los que no por medio de un escáner luego los desinfecta por medio de una luz ultravioleta los pesa los sella y los embala en maples para luego enfilmarlos. Hago el mismo comentario que con los comederos y con la cinta transportadora acá lo que hacemos es disminuir la cantidad de tiempo que la mano de obra tiene que trabajar sobre el proceso. Bien. Y como la mano de obra se requiere que viva dentro del campo por cualquier situación que pueda llegar a pasar con los animales se ofrece montar una casa una vivienda con dormitorios baños vestuario cocina y una pequeña oficina comercial para que vea al casero y su familia. Bien. Hasta el momento hablamos de lo que es el contexto inicial y el análisis de demanda que demuestra que el consumo de huevos se sigue comportando de la misma manera y definimos un lote estándar de acuerdo a los datos recolectados en CAPIA. Seguimos entonces con lo que es la planificación programación y control del proyecto de instalación de granja. Sabemos que todo proyecto necesita un título o un objetivo o un alcance donde por título entendemos al diseño de la granja de acuerdo a la especificación del cliente. El objetivo es entregar la granja ya a mano al productor avícola y en cuanto al alcance nosotros definimos todo aquello que no contempla es decir lo que es la nivelación y la delimitación del terreno el abastecimiento de las gallinas el alimento balanceado los insumos de embalaje y comercialización de huevos tampoco lo que es el personal a trabajar en la granja la logística de abastecimiento de insumos y tampoco lo que es la distribución del producto final el mobiliario que no requiere instalación lo que son las cámaras de seguridad y alarma instalación de internet repuestos y herramientas para poder llegar a nuestro objetivo definimos una cantidad de actividades a realizar en esta ocasión son 14 donde primero comenzamos con lo que es el relevamiento del campo es decir ir físicamente al lugar ver exactamente cuáles son las dimensiones cómo son los accesos cómo se asoma y luego se esconde el sol cómo sopla el viento en la actividad número 2 que diseñamos la granja es adaptar el diseño estándar que recién mostró mi compañera a las necesidades propias del campo ver si es necesario corregir por ahí alguna distribución luego tenemos cuatro actividades de montaje lo que es la estructura de gallinero estructuras de galpón zona de envasado y vivienda allí hablamos de levantar físicamente las estructuras lo que es techo, paredes revistimientos suelos las aberturas correspondientes luego tenemos instalaciones de vivienda perdón de vía digestor y servicios básicos como que es el gas la electricidad del agua luego la conexión del gallinero galpón vivienda y zona de pastoreo eso hace referencia a las conexiones que estuvo mencionando mi compañera para que los materiales vayan avanzando de zona en zona luego lo que son las administraciones de las zonas es decir por ejemplo conectar la red de electricidad para poder proteger a las gallinas de cualquier amenaza externa que puedan tener carteles luminosos indicando las zonas ver por dónde es que se puede pasar y por dónde no para poder evitar por ejemplo el contacto con la silla transportadora y demás y luego en instalación de mobiliario hacemos referencia a lo que son los sanitarios los nidales las perchas las luces de acceso y demás sabemos que hay que establecer un orden de precedencia es decir un orden en que se deben realizar las actividades para poder llegar de manera correcta al producto final y eso es lo que nosotros hacemos mención en la tercera columna de la tabla si tomamos por ejemplo la actividad número 4 que es el montaje de estructura de galpón mencionamos que antes debemos realizar la actividad número 2 es decir el diseño de la granja y ponente antes debemos haber hecho el relevamiento del campo necesitamos saber a lo largo del proyecto si estamos avanzando en tiempo y forma de acuerdo a lo planificado y para eso establecimos puntos de control y eso es lo que queremos decir con el acrónimo PC ahí al lado de cada actividad establecimos puntos de control en la actividad 1 a 6 luego en lo que es la 10 y la 11 y al final en la 13 y la 14 sabemos que este tipo de actividades va a tener duraciones inciertas debido a factores externos como es el clima entonces nos pusimos en contacto con expertos como son ingenieros ambientales ingenieros civiles maestros mayores de obras para poder determinar una duración optimista una más probable y una pesimista y así digamos aplicar la metodología PERT nosotros definimos la variable D que es una variable aleatoria que va a digamos a identificar a la duración del proyecto luego ahí tenemos como cada una de las actividades del proyecto y por ende vamos a obtener un conjunto de las actividades que van a formar el camino crítico y lo denominamos como A sub I de esta manera la variable D va a ser la suma de las variables aleatorias que van a pertenecer a la misma familia de distribuciones que en este caso es la beta y si aplicamos el teorema central del límite vamos a tener una distribución normal asintótica con media mu y de bioestandar sigma donde este mu se va a obtener como la sumatoria de los promedios individuales y ese debido estándar lo vamos a tener a obtener como la raíz de la sumatoria de las variancias individuales entonces bien mostramos lo que es el diagrama de precedencias la red para visualmente tener una herramienta que nos permita ver cómo se relacionan entre sí cuáles son los tiempos estimados y algo que es importante mencionar es que no todas las actividades de precedencia van a ser de fin comienzo comienzo fin sino que lo que se tienen son relaciones de comienzo comienzo como son las actividades 8 y 9 por ejemplo si tomamos la actividad número 8 y la relacionamos a la actividad número 3 sabemos que el comienzo de la actividad número 8 va a suceder al menos transcurridos 50 días desde el comienzo de la actividad número 3 algo también que es importante aclarar es que sabemos que a través de las redes de precedencia podemos determinar los caminos críticos es decir aquel camino que esté formado por todas las actividades que tengan una algura total cero y sabemos que puede existir más de un camino crítico nosotros encontramos 7 y en el último en este caso en el camino crítico 7 vimos que se tiene un desvío estándar mayor de 10,22 unidades decidimos prestar atención en este camino porque es aquel que tiene más probabilidades de correrse de hacer que la duración del proyecto se demore y es por eso donde nosotros tenemos que abocar nuestros mayores esfuerzos y de esta manera decidimos que nuestra variable D que se distribuye normal va a tener una media MU de 181 y un desvío estándar de 10,22 entonces decimos que con un 50% de probabilidades la granja llave en mano se entregará a lo sumo en 6 meses hasta este momento nosotros determinamos cuáles son las actividades del proyecto cuál es el objetivo el alcance cuáles son los puntos de control que se tienen pero es importante también saber qué costo vamos a tener en cuál vamos a incurrir para eso lo que nosotras hicimos fue definir tres categorías lo que es la instalación la maquinaria y las obras físicas donde en instalación consideramos que incluye el bebedero comedero y biodigestor lo que es tolva silos báscula y la cinta transportadora luego vemos lo que es la moldedora la mezcladora y las máquinas de huevos y en obras físicas tenemos la red lo que es la vivienda y el galpón en el galpón incluimos lo que es el gallinero lo que es la zona de carga y descarga y el zona de embalaje vemos un precio unitario y la cantidad digamos a utilizar entonces de esta manera vamos a llegar al precio total por ítem y teniendo como costo total a incurrir 49.671.783 pesos bueno perfecto entonces a partir de este costo que nombró Agustín anteriormente lo que vamos a hacer es el análisis de rentabilidad del proyecto es decir saber si este proyecto es económicamente rentable o no para lo mismo vamos a plantear tres escenarios distintos el primer escenario es con capacidad máxima es decir con las 3.000 gallinas después tendremos un escenario con el 85% de capacidad y otro el 75% de capacidad esto quiere decir que tanto el 15% como el 25% de las gallinas determinado al caso van a dejar de formar parte de la población ya sea por enfermedad o por muerte vamos a hacer nuestro análisis de rentabilidad con un horizonte de 5 años ya que el mismo incluye dos lotes de gallinas porque las gallinas suelen vivir dos años y medio aproximadamente comento que los precios que contemplamos son en base a los precios de noviembre de 2021 que es cuando realizamos esta actividad y a partir de datos históricos inflacionarios de la Argentina en los últimos 10 años tenemos inflamos cada uno de los precios con un ajuste del 3,44% mensual lo que da un resultado del 52% anual de inflación para los tres escenarios vamos a calcular el valor actual neto como van y la tasa de retorno de inversión TIR que son dos herramientas que nos ayudan a analizar la viabilidad y la rentabilidad de un proyecto de inversión y para ello definimos a K que es la tasa de rentabilidad real perdón K que es la tasa de rentabilidad esperada del proyecto la cual la vamos a calcular a partir de la tasa de rentabilidad real que decíamos que es que está mostrando ahí como una R esa la fijamos como el 15% que quiere decir que vamos a buscar una rentabilidad del 15% mayor a la inflación por lo que se obtiene un K del 75% bien esto es algo para los tres escenarios tenemos los ingresos calculados por la cantidad de huevos que ponen las 3.000 gallinas en cada año multiplicado por el precio de venta luego tenemos los costos la mano de obra hace referencia al casero que trabaja al campo el veterinario que hace visitas esporádicas el alimento balanceado que comenté anteriormente como estaba compuesto en gastos varios incluimos lo que son los servicios luz, gas, agua, internet y lo que son los impuestos y en gastos legales tenemos el CENASA y la habilitación que se hace por única vez bueno acá mostramos lo que son los activos que es lo que mostró Agustín anteriormente las instalaciones la obra física las maquinarias y le sumamos los animales que como hablé anteriormente tienen una vida útil de 2,5 años en la tabla siguiente se ve cómo se van depreciando año a año cada uno de estos activos y en la última tabla tenemos cuáles son los valores libros que van tomando cada uno de estos activos bien a partir de los datos que mostré anteriormente hacemos lo que es el flujo de caja del proyecto voy a hacer foco en tres ítems del quinto año nosotros suponemos que el quinto año no quiere decir que se vaya a vender la granja sino que vamos a valorizar los activos que se tienen al final del periodo que estamos analizando ahora tenemos un ingreso extraordinario por venta que el ingreso extraordinario por venta quiere decir que valorizamos los activos que se pueden vender en este periodo luego tenemos un costo de desecho que el costo de desecho de acuerdo al método contable corresponde al valor que falta por amortizar de los activos que tenemos y un costo de abandono el costo de abandono hace referencia a aquel costo que se debería incurrir para poder dejar el campo de la misma manera que se encontró es decir de sacar toda la instalación que fue hecha en algún momento esto lo calculamos como el 5% de nuestro costo de inversión a partir de ingresos ingresos e impuestos obtenemos el flujo de fondo lo cual nos da un valor actual neto de menos 28.326 pesos y una tasa de retorno de inversión del 37% bien acá el caso de la capacidad del 85% se tienen 2.550 gallinas la situación es análoga a la anterior lo que vamos a tener es menores ingresos porque tenemos menos gallinas y disminuyen en proporción algunos costos variables lo que tiene que ver con el alimento y con algunos otros la misma situación tenemos el flujo de fondo de proyecto se obtiene un BAN mayor en valor absoluto y una tasa de retorno de inversión menor y bueno con el último escenario que habíamos planteado el de 75% de capacidad se tienen 2.250 gallinas vemos que tenemos un valor actual neto aún mayor en valor absoluto de menos 34.576 pesos y una tasa de retorno de inversión del 26% por lo tanto vemos que los tres valores actual neto son negativos y las tres tasadas de retorno de inversión son mucho menores son inferiores a la tasa de interés esperada del proyecto que era el 75% por lo tanto podemos concluir que el rendimiento es menor al rendimiento mínimo requerido para el mismo y tanto el BAN como la TIR muestran que el proyecto no es económicamente viable bien en cuanto a la conclusión por un lado tenemos lo que es el consumo del huevo que antes demostramos que estaba creciendo sabemos que a las personas les interesa la manera en que este se obtiene entonces investigamos en lo que es la producción de huevo alcológico tradicional que da como resultado una unidad con una menor cantidad de grasa mayor vitaminas y proteínas de esta manera la gallina no va a recibir estímulos artificiales para el aumento de la productividad y va a ser un animal que no está tan en contacto con la mano de obra por el otro lado tenemos lo que es la industria 3.0 es una industria que tiene en cuenta digamos a las computadoras a los servicios informáticos donde la producción y los procesos son más rápidos en esta etapa digamos los recursos renovables y cómo impacta la producción en el medio ambiente se comienza a considerar es por eso que nosotros tenemos estas dos tecnologías estas dos diferencias que creemos que son compatibles y lo demostramos que tanto la tecnología que ofrece la industria 3.0 combina puede convivir con el método ecológico tradicional para obtener el huevo y eso es técnicamente posible pero no económicamente viable sabemos que las actividades agrícolas aplican la economía de escala por eso con otros escenarios esto podría ser viable cuando comenzamos con el proyecto y realizamos las investigaciones innecesarias vimos que hoy en día la producción de la obtención del huevo es altamente cruel para el animal se tiene muchos gases contaminantes y esto antepone con lo encuestado en las preguntas y con lo que se esperan las generaciones futuras nosotros creemos como futuras ingenieras que existe la manera de ser productivas y responsables socialmente al mismo tiempo tanto con los seres humanos como con el medio ambiente sabemos que una granja que trabaje bajo esta metodología no podrá lograr el cambio pero si va a ser un indicio para poder lograrlo estamos a disposición ante cualquier consulta así que muchas gracias 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 gracias